2 2 y tú y y este muy buenas a todos chicos y chicas que tal como estáis pero que estoy bastante bien antes que nada que me escuche la voz y estoy con algo tos o lo que sea y estoy malo vale ya ves te escucho de mi voz que me escucho más bajo lo que sea pues eso estoy malito pues oye no grabe cano yo mo cano yo lo voy a grabar ahora de hecho así que pues vamos allá esta garganta de mierda perdón vamos a comentar el áncer capítulo número 9 si me falla la memoria creo que si de doctor de piedra a lo cual pues el último capítulo estuvo pero rehype rehype me puto encantó bueno como sabéis el policía le había acabado disparando a a como se llama al puto viejo al viejo chef le acabo disparando y acaba soltando la medusa no el petrificador como que llamarlo así que nada van van a por va bueno va a su visión y obviamente porque mejor idea no tiene el poli de decir me voy a petrificar al 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 mucho al mucho bus estoy mezclando hoy y bastantes cosas ee a mosu le acaba petrificando osea le quería petrificar dice venga vamos a petrificar intenta hacerlo pero no sabe como funciona así que va a volver a la orilla pero en una de esas y vara aparece le acaba diciendo el son la fórmula el la acaba petrificando le acaba mandando al fondo del mar y acaba recuperando medusa tonto el policía a todo esto ukiyo y el resto bueno ukiyo estaban y el resto están haciendo las cosas que tienen que hacer y de repente habían porque están llevando al líder la cabecilla y habían escuchado la bueno no sabéis que ukiyo pues el oído tiene por 20.000 y había escuchado una fórmula secreta que esto se lo iba a decir y esto se lo iba a decir así que nada luego se encuentra al otro al mamado este al gorila soldado y va le dice venga vete le hace tragar la medusa y le dice venga vete va al centro si quieres sobrevivir así que nada van acá también escuchando eso si que van a detenerlo de hecho lo grita Taiyu para que le vayan a detener y nada van detrás de él para detenerlo para que no vaya el mamado al centro así que nada van corriendo todos para detenerlo no le tienen y Bala está esperando ahí tranquilamente el puto barco el cabrón mientras el combate de Mosu y Hyuga pues se van para otro lado de hecho se van para se van por el barco no puede igualarlo después van por el mar le acaba haciendo un poco de daño Mosu y después allá aparece corriendo Hyuga porque obviamente confía y aquí esto se sorprendió él hasta ya me sorprendí como que confía en Senku y el resto y claro se rió porque obviamente va a fabricar su arma perfecta para hacerle para derrotar a Mosu de hecho es lo que había ido a hacer el grupo de Senku había ido a cortar bambú y tal para obviamente darle a la danza y que haga el giratorio que ha hecho que va llegando ahí Hyuga se lo acaba pasando Senku bueno más que más se lo acaba pasando y ahora es cuando es el combate definitivo y pues Mosu cae en 3 segundos a la habilidad especial de la danza que tiene Hyuga lo acaba derrotando pero de sobra y felicidad pura que más perdón que más que más ah bueno mientras como digo detenían a otro mamado lo acaban deteniendo pero acaba llegando al centro o justo al medio de la isla y tenía como 15 minutos o algo así para activar que se iba a activar hasta que al final se acaba activando pero todo esto Chrome tiene una idea que le acaba diciendo a Senku que aquí no se escucha pero obviamente el siguiente capítulo ya se va a escuchar porque seguramente nos lo va a explicar cuál es el Sergio y nada de hecho acaba congelando toda la isla y todos se acaban congelados y dijimos no y en este momento decía bueno aún queda la gimnasta porque recordamos que fueron Hyuga y la gimnasta que de hecho repito se petrificaron todo toda la isla entera estaba petrificada y claro Ibarra se dirige al centro y tal y dice que raro que todos se hayan puesto la misma pose y tal no sé qué no sé cuánto así que nada de hecho al final empieza a escuchar el ruido del pendiente se acerca el coche al lavocoche y piensa que todavía hay alguien vivo pero no hay nadie y era la radio el megáfono así que nada y de repente aparece Senku por la radio y va a activar la medusa pero no se queda activando porque hay que estar cerca así que nada pero de hecho ya es lo que nos sorprendió porque Senku también estaba en la isla y quería que haya sido petrificado que repito el ángulo hasta donde se petrificó fue casi hasta el borde del barco casi y eso lo que me sorprendió dije dios que hace aquí Senku estaba vivo Senku no se había petrificado pero por qué que descubrió Chrome para que Senku evitase la petrificación imagino repito que lo van a explicar en siguiente capítulo pero es que me quedó con todo el hype y dije no me acabes aquí cabrón que triste pero acabó hype el capítulo gente acabó re hype lo cual me jodió que había acabado en la mejor parte así que venga vamos con el capítulo número 19 que es lo que nos importa el capítulo número 19 se llama o el capítulo número 9 9 este 8 es el último hombre de pie debido a la estrategia de Ibara la isla del tesoro queda cubierta por una luz petrificante los amigos del reino de la ciencia y los isleños se convierten en piedra uno tras otro y eso lo sobrevivió Ibara que se salvó de la luz del barco sin embargo cuando Ibara confiado en la victoria está confiado en la victoria aterrizó en la isla y encontró a Senku que había adaptado al dispositivo de petrificación con la ciencia solo finalmente la batalla en la isla del tesoro por el dispositivo de petrificación alcanza su clímax con Senku contra el general Ibara uuuu a ver en temas de fuerza esta se equilibra obviamente va a ganar Ibara en temas de de inteligencia va a ganar Senku así que va a ser un duelo muy bonito de ver bueno aquí vamos aquí a Senku que está un poquito nervioso pero algo están planificando aquí vamos aquí a Medusa que está en el medio y aquí vamos aquí a Ibara que está el puto chef de vergas todo loco aquí de hecho nos meten un recuerdo del pasado cuando se encuentra con el perao que recordamos que es el hijo de todo este reino en la cual vemos que quien nos cuenta del pasado de como especificó al antiguo líder que el bebé lo recuerde que cuando recuerda dice de hijo como tu madre es una sacerdotista está alguien que transmitir las historias de padres ahí o sea de de sacerdotos de joder sacerdotes no era de bueno de de generación generación pues tendrás que plantear toda esta historia que aquí recuerda dice el bebé lo recuerda lo voy a mandar al bebé aparece la madre y aquí es cuando empiezan a huir de la isla y acaba apuñando a la madre y y esto fue la parte triste la verdad así que venga vamos con el capítulo a ver que nos trae el avance que me gustó el nuevo diseño como siempre me gustan los diseños que son flipantes a ver parece con pintura o algo así claro el último hombre en pie last man standing que ganas de ver el capítulo gente que putas ganas si quieres el avance que por esto es cortito encima el avance lo comentamos y nos vamos a ver que nos trae para el capítulo del jueves osea mañana ya el avance sudah se办ir que esto nos da que quisimos lo más Jasmine ¿en? suchen aquí está aquí aquí ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!